hola a todos amigos y amigas mi nombre es darren por si no me conocen y hoy vamos a estar cuando las partidas de skyboards en servidor de sonicraft espero que les guste que comence el vídeo pero acá está 90 ahí comenzó la partida vamos a venir por acá y vamos a agarrar este cofre y bien vamos a ver que me toca por acá y perfecto bastantes cosas así que me pongo la caña por ahí y voy a ir al centro así bueno me peleo con más gente a ver si consigo una espada mejor por favor y bueno me tocó bastante armadura por acá me equipo esto por ahí y bueno voy a matar el señor este este que ni hizo ni falta se cayó solito así que bien volvemos por acá y le vamos a este y pues que se cae y se terminó cayendo perfecto tenía bastante lag le vamos a pegar a este que está comiéndose una manzana y no puede ser no le había hecho nada de noback pero ahora sí lo tiramos al vacío y luego con este que bueno cuidado con estos que están bastante equipados vamos a pegarle al señor ese le vamos a tirar la poción y perfecto vamos a hacerle un súper combo por ahí y pues me laguea o no sé qué pasa y amigo te van a destruir y como se salva no puede ser vamos a pegarle por acá y lo matamos perfecto vamos a volver a subir y cuidado con el este que eligió que tuvo una mala idea de tirarse por acá y adiós amigo vamos a ver si no tenemos a nadie por arriba pero me parece que no así que vamos a subir y me dicen focuser pero amigo vos eras el que estaba por ahí así que bien voy a agarrar la carnecita cuidado que acá se están peleando tiro una poción de velocidad y bueno vamos a ir a pelear con estos dos que no sé qué están haciendo creo que este no suba y le pegamos por acá le hacemos un combito por allá y creo que tiene regeneración me parece así que bien vamos a pegarle nos vamos que tenemos que hacer más clics que él y perfecto lo tiramos por ahí y vamos que no se me escape se tira por allá así que bien le pegamos por el costado y lo tiramos al vacío así que bien sólo queda cubitos gamer youtube que está por allá vamos vamos que no se sigue equipando y le vamos a pegar con la caña por ahí le vamos a hacer un super combo y vamos vamos que se como una manzana pero lo vamos a embocar en el vacío y vamos a ganar esta partida 5 kills bueno acá estamos nuevamente ahí comenzó la partida vamos a agarrar estos cofres muy rápido vamos a ver qué me toca por ahora nada muy bueno y nada muy bueno así que voy a agarrar todos estos cofres de acá abajo y ahora sí no sabía ni que había cuatro pensé que había tres y bueno por fin era hora de que me toque armadura si en estos cofres no me toca armadura me moría y bien me voy a equipar esto por ahí y ya tengo demasiadas cosas en el inventario no sé ni qué ponerme vamos a ver por ahí eso por ahí y bueno ya estoy listo creo voy a comerme una manzanita voy a tirar la poción de velocidad y como no está viniendo nadie a mi isla voy a matar el señor este que no sé qué está haciendo creo que sigue abajo y no no está abajo está en esta isla y me imagino que lo mato así que me voy a tirar de una y vamos vamos amigos estoy acá atrás tuyo y vamos 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 a hacer unos super clicks por ahí y amigos que mala idea encerrarte vamos a pegarle un super click por acá un super butterfly click un combito también y vamos vamos que lo ganamos vamos a subir por acá y amigo no escape es que te vas a morir vamos a ponernos un hacha y lo vamos a encerrar en obsidiana creo que no se escape y encerró solo en lava y como hizo eso vamos a ponerle obsidiana por ahí y ahora sí amigo no sé cómo te vas a salvar de esa vamos a esperar a que se muera un poquito y se coma que se coma todas las manzanas que quiera pero creo que ya está chavo este chico así que vamos a esperar un poco le pegamos un poquito porque si no va a estar dos horas y bueno chau amigo me parece per crack lo siento pero no te tenés que encerrar en un bloque y ahí estás salvo y ahora sí lo destruimos y bueno acá hay un señor que está comenzando a hacer un puentecito y le vamos a pegar con la caña en el aire y uff que casi lo tiramos se rompe las piernitas por ahí y le pegamos por acá vamos a ver si lo tiramos al vacío y es un water drop y no puede ser se me escapó el chico este pero bueno vamos a dejar para después vamos a matar a este primero creo que tiene una cañita y no sé si estos dos eran team o qué les pasaba pero bueno vamos a agarrar la chesta por el el arco este por acá y vamos vamos que le peguemos ahí está y le pegamos un poquito por ahí le vamos a pegar a este también y este sí se va a caer al vacío me parece y no también se cayó abajo vamos a tener un poquito de cuidado vamos a pegarle este y comienza a hacer un puentecito pero amigo te vas a caer por allá ahora sí se cayó al vacío así que ganamos esta partida nuevamente ahí está por comenzar vamos a ver qué me toca por acá y bueno esto por ahí por favor un poquito más de armadura y bueno cada vez que pido un poco más armadura no me toca nada no puedo creerlo nos ponemos esto por acá y me tiro la poción de velocidad y saltamos hacia la isla de esta muy bien y ya hay un chico ahí con full diamante así que tengamos un poquito de cuidado vamos a ponernos pantalones estos y no sé qué hace vamos a pegar con la caña y por qué no le puedo pegar ahora sí si le pegamos y no se murió más pegarle de nuevo y ahí sí se debería caer y no se cae este chico es un dios y ahora sí se cayó por fin vamos a pegarle este que tengo regeneración y vamos vamos que le hacemos un súper combo y como la destruimos muy buena venimos hacia el medio y como voy de armadura me haría falta una pechera vamos a ponernos esta pechera que me acaba de tocar muchas gracias juego nos ponemos esto por ahí y bueno voy a matar al steve este está saltando por acá en el campito amigo estás bastante contento y te voy a arruinar tu felicidad lo siento nos ponemos esto por acá y sólo queda un jugador creo y sí creo que sólo queda uno que es este así que vamos a comenzar a hacer un puentecito hacia acá y creo que él también hace le vamos a pegar con la caña y creo que me puede pegar me tira así que bien nos tiramos la posición esta velocidad y estoy acá parado arriba de la tnt ya lo sé le vamos a pegar y bueno creo que este chico está muertísimo y sí efectivamente está muertísimo y lo agarré con el combo y lo tiramos así que ganamos esta partida bueno acá está nuevamente ahí está por comenzar la partida vamos a agarrar estos cofres muy rápido vamos a ver qué me toca por ahora nada muy interesante así que bueno agarramos este cofrecito por acá y bueno no me tocó una hacha que mala suerte me voy a poner esto por acá y quería agarrar el cofre también de abajo pero no voy a poder si no si no tengo hacha así que voy a tener que matar al alex este que está por acá amigo alex te morís por ahí vamos a ver si agarró este cofre y no no lo agarró qué suerte la mía nos ponemos el hacha está por allá y bueno ya tengo muchísima armadura y bueno estos pobres no sé qué están haciendo que se quedan en la isla así que vamos a ir a matarlos este señor steve amigo se pone por ahí le vamos a pegar por allá con la caña y amigo estás muertísimo perfecto se encerró solito y nos vamos a llevar sus pantalones que es lo único que me interesa esto por ahí y estos todavía no salieron de la isla tampoco así que vamos a ir ya llevamos dos kills y vamos a hacer la rapiña me parece vamos a matar a este y amigo te caes al vacío lo tiraste al otro también y me quemo con el lava de rem por favor así que bueno ya sólo queda un jugador y vamos a ir a buscarlo y gané la partida 90 ahí está por comenzar vamos a agarrar este cofre muy rápido vamos a ver qué me toca por ahora nada muy bueno y por acá tampoco así que bien me voy a tirar la poción esta y bueno por fin una espada por lo menos o bueno un hacha pero que saca bastante así que bien me pongo estos jugaditos por acá y vamos a matar al chico este que amigo Gabriel no sé qué estás haciendo pero bueno me vas a dar tus cositas y bueno este steve amigo estoy acá atrás tuyo vamos a pegarle por acá y me imagino que se cae el vacío y si perfectamente se cae y cuidado con este que pensé que era bastante noob pero al parecer me iba a hacer una trampa y cuidado que no sé dónde salió este chico pero bueno se mueve bastante rápido lo agarramos con un super combito por acá y por qué se mueve tan rápido ese chico vamos a matar este que tiene un poco de lag que es el señor que me iba a hacer la trampa y perfecto amigo tengo regeneración por si no sabías y perfecto lo vamos a tirar me imagino y si juego con este que está viniendo le pegamos por ahí y no tengo ninguna ninguna cosa para empujar así que voy a tirar estas cositas y ahora si me tocó una caña perfecto vamos a comernos una manzanita y sólo quedan dos jugadores ya llevo cinco kills y vamos a venir acá hacia el medio y cuido con este que me pega con la caña pero amigo estoy en una mejor posición yo me parece y perfecto le pegamos por acá y vamos vamos que lo matamos y en serio sólo queda un jugador así que bien lo vamos a ir a buscar y bueno acá está el jugador que queda después de dos horas buscándolo por fin quiso aparecer y bueno me voy a tirar la poción este de velocidad y vamos a ir a matarlo porque no lo voy a dejar llegar al centro y que se equipe así que bien cuidado que me pega por ahí y casi me tira y vamos a mirar para otro lado así no me caigo y perfecto ahora sí lo vamos a matar le pegamos con la caña por ahí y ganamos esta partida bueno acá estamos nuevamente ahí comenzó la partida vamos a venir a agarrar estos cofres por acá y bueno vamos a ver si acá tengo un poquito más de suerte y no no tuve suerte vamos a ver si en el de abajo me toca un pantalón por favor y si me tocó un pantalón y una espada de diamantes así que estoy bastante contento vamos a ponernos esto por ahí la lava por allá y bueno ya estoy listo para la pelea voy a tirar la carnecita esta que no me sirve para nada este le voy a tirar un par de huevitos y él me tira huevitos también y bueno saltamos por acá y lo vamos a tirar no me puedo tocar el chico este pero bueno vamos a comenzar a hacer un puente bastante noob y este alex también comienza a hacer un puente bastante noob vamos a pegar con la caña por ahí y cuidado que me puede tirar vamos a pegarle y cuidado que hay alguien arriba mío también y se tira por ahí vamos vamos que tengo la regeneración y lo matamos por allá uff que difícil estuvo vamos a equiparnos la espada esa nadie tenía nada mejor y cuidado con este que también me vino por acá y uff que rápido que reaccioné perfecto no hay nadie más vamos a pegarle este antes que llegue por favor y uff que cerca que le pasó la caña vamos a tapar por acá estoy en una muy mala posición en esta isla bastante fea y le vamos a pegar un poco con la caña al chico este porque bueno para tranquilizarme y bueno ahora estamos arriba de él así que le vamos a pegar con la caña por ahí y cuidado que me tira y bueno creo que voy a tener que hacer un puente un poquito mejor y perfecto ahora sí le deberíamos ganar perfecto le pegamos un golpecito por acá le hacemos un super knockback y lo tiramos al vacío del chico ese y cuidado con el otro que está por ahí subiendo vamos a venir por acá me voy a tirar la poción de velocidad apenas se me acaba la otra y ahí está me tiro esa por ahí y vamos a hacer un puente hacia el centro rápido lo que no me tiren ese chico me está mirando pero no sé si tiene arco así que vamos a poner esos bloques por ahí bastante noobs y no no tiene arco el parecer así que vamos a saltar por acá y vamos que no tiene que equiparse amigo para adicción vamos a pegarte por ahí y juego que me pega con la cañita vamos vamos que le hacemos un combito por allá y estamos en una buena posición cuidado vamos vamos le vamos a pegar nuevamente con la caña y ahora nosotros también estamos en una buena posición nuevamente pegamos por acá y vamos 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 y juego que me tira vamos 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 le vamos a tirar la posición esta de veneno y de daño instantáneo lo matamos estábamos a un corazón nomás así que qué cerca que estuvo y por qué este chico casi me gana no lo entiendo creo que tenía un casco mejor que el mío vamos a comenzar a tirar esto por ahí y sí tenía un casco de diamante y yo no así que bueno voy a ir a agarrar al señor este antes que se termine de equipar me voy a tirar la posición esta de velocidad y lau crack o no sé cómo te llames vamos a pegarte por ahí vamos vamos y perfecto vamos vamos le pegamos con la caña y lo vamos a tirar me parece y si efectivamente ganamos esta partida 6 kills bueno antes de finalizar quería agradecerles por todo su apoyo en los videos anteriores y también querían ver un saludo a adrián murúa y a viviana pérez y bueno amigos si les gustó el video pueden dejarme un me gusta suscribirse al canal y compartirlo porque me harían un gran favor y bueno creo que eso sería todo nos vemos en el siguiente video chau chau